No, no se preocupen, sonidos se van a seguir callando, eso ya lo sabemos nosotros por dos motivos, primero porque estoy hablando y segundo, no, es que necesitan expresarlo, hay gente que necesita, sabemos su nota, ven, ven, están con emoción y eso es aprendizaje, eso es aprendizaje, ¿no? El hecho de que yo les pida a ustedes, ahora si he visto un error muy grave, cuando yo les digo a los docentes, expresa tus emociones, uno te dice, me sentí muy bien, pero bien qué, bien molesto, bien alegre, cuando hablamos de, explica cómo te sientes, no es que tú interpretes cómo te sentiste, sino que tú digas, me siento triste, me siento alegre, sentí miedo, sentí vergüenza, ¿no? Sentí cositas, ¿no? Y cuando uno dice cositas es que fue una excitación, ¿no? Pero tiene que ver, que tiene que ver, no con sensualidad, definitivamente, puede ver con los, no, sensaciones de piel, de caricia, y eso es normal, ternura. ¿Quién no ha sentido ternura y cosas muy bonitas cuando una bebé de cinco años o una ni un infante de cuatro o cinco añitos, un infante va a los cinco, viene y te estrecha el cuello y nosotros que somos docentes por vocación, porque quiero pensar eso aquí, que todos son por vocación, ¿no? Quiero creer eso, que todos aquí son por vocación, no por causalidad, no por casualidad, sino por causalidad. ¿Me debo entender? Ojalá sea así, ojalá que yo, esto que estoy creyendo, de que ustedes son docentes por causalidad, no por casualidad, sea así. Entonces, ¿quién no siente cuando te estrecha con sus bracitas, o sus bracitos, este pequeñín, o esta pequeñina, y te sientes como desarmado? Te sientes como que el gigante o fuerte cae de rodillas y simplemente una sensación de ternura. Dígame, ¿quién no ha sentido eso frente a un infante?